Tengo una hija, y quiero verla, pero no va a enviar a nadie a casa, hasta que primero termine su maldita tarea de ciencias ¿Confías en él? Yo no confío en nadie ¿Y a ti qué demonios te pasó? Estaba en mi casa, éramos mi perro y yo Era de noche y hacía calor En fin, me pegué el sida ¿En serio? Yo me pegué el herpes Carajo, hay que fijarse dónde ponerla Lo crean o no, existen mujeres a las que nos gustan los hombres por cómo nos tratan, su personalidad, sus valores, su buen corazón y su madurez No por si van al gym o tienen un buen auto o tienen dinero No digas mamadas Mary Jane ¿Qué es eso? Es mi puesto de chimichangas Ah, no, Cookie, no lo necesitaremos Créeme Fiona, los chicos estarán hambrientos cuando termine la emboscada Termina con tu discurso De acuerdo Hicimos que Masami le diera a tu papá un nuevo trabajo como ingeniero en la fábrica de arcoiris Papá no está calificado ¿Calificado? Ah, no hay que estar calificado para un trabajo mágico ¿Qué se siente feliz señor Cooper? Ah, ah, sí Creo que él quería decir Oye feo, rechucha a tu madre, hijo de puta Vos eres más feo, rechucha a tu madre, que la muerte de una madre Más feo que chupar el dedo a un mecánico, rechucha a tu madre El diablo te insiste a hacer el bien pa' no llevarte al infierno a vos, feo, hijo de puta Vos eres tan feo que haces hijo de puta llorar a la cebolla, rechucha a tu madre Nariz de lámpara amarrada en estaca el potrero, rechucha a tu madre Feo, hijo de puta Mamá verga, rechucha a tu madre El secreto ya terminó Nada deprisa, es hora de ir el lento Algo ha cambiado en mí esta vez Antes de irte debes saber Yo atrapo a la villana Así vivió atrapando a la villana Yo atrapo a la villana Y si atrapo a la villana No, 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 no She's up all night to the sun I'm up all night to get some Oye Joel Contame, ¿de qué cuadro sos? No me gusta el fútbol ¿Y qué música te gusta? No sé ¿Siempre hablas así, Elian? ¿Cómo? Así, repiola, corte No, los martes no me hablo así Ah ¿Tenés alguna fantasía sexual vos? No, que yo sepa Ah ¿Cómo me dirías algo sexy vos? Te digo nada ¿Cómo venís de abajo? Flojo ¿Vos podés llevar eso chiquito que tenés? Digo, si podés llevar eso que tenés chiquito Sí, lo llevo a todos lados Ah ¿Vos te considerás que estás bueno? No, no ¿Qué planeás para tu futuro? Mi futuro es ahora, cuando salgo acá ¿Sos romántico? No Ah ¿Sos bastante jeropa, no? Más o menos ¿Te gusta, Elian Mercado? ¿Te gusta, Danila Méndez? ¡Papá, Danila Méndez! Quise un besito y te diste la vuelta Hoy de nuevo cerraste la puerta Quizás mañana o más tarde será Cuando te acuerdes de mí